que no pase en colombia una advertencia para el futuro la historia reciente de américa latina está repleta de ejemplos de cómo las tensiones políticas y económicas pueden poner a prueba las democracias de la región uno de los casos más emblemáticos es el de venezuela donde el enfrentamiento entre el presidente chávez y el congreso en torno a los poderes económicos y financieros marca un punto de inflación en la historia del país este episodio que hace más de dos décadas puso a prueba la democracia venezolana sirve como una advertencia para colombia en el contexto actual venezuela emergencia económica y el poder presidencial en la década de 2000 la democracia venezolana enfrentó un desafío significativo cuando el presidente Hugo Chávez respaldado por un amplio apoyo popular amenazó con decretar una emergencia económica si no se le otorgaban poderes ilimitados chávez buscaba controlar los poderes económicos y financieros del país lo que llevó a una confrontación con el congreso los empresarios pidieron cordura ante la parálisis económica mientras que la oposición advirtió sobre los posibles riesgos para la democracia debido a la fuerte figura presidencial colombia y la atención política con petro en colombia el panorama político no está exento de tensiones la oposición enfrentada a las reformas que busca implementar el gobierno de petro es un claro ejemplo de ello la situación en colombia también refleja un entorno económico desafiante la gestión económica y la respuesta a las crisis han sido temas de debate constante y la polarización política amenaza con obstaculizar soluciones efectivas la historia reciente de venezuela sirve como recordatorio de los peligros de concentrar demasiado poder en una figura presidencial y de la importancia de mantener un equilibrio de poderes y una participación pluralista en la política lecciones para colombia la experiencia venezolana subraya la importancia de la separación de poderes y la necesidad de un diálogo político inclusivo para evitar la deriva hacia el autoritarismo colombia se encuentra en un punto crítico donde las decisiones políticas económicas que se tomen en los próximos años definirán el futuro del país el camino hacia una democracia robusta y una economía estable pasa por el respeto a las instituciones el pluralismo político y la participación activa de todos los sectores de la sociedad en ese sentido es fundamental que colombia aprenda de la experiencia venezolana y evite caer en las mismas trampas el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un consenso político amplio son esenciales para asegurar un futuro próspero y justo para todos los colombianos